El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo Mori, arribó a la ciudad de Huancabelica en compañía del gobernador regional, Glodoaldo Álvarez Oré, y los congresistas de la República, Guido Lombardi y William Monterola, luego de un riguroso recorrido por la vía férrea que une Huancayo y Huancabelica. El motivo de la visita del ministro fue para dar a conocer el proyecto de rehabilitación del ferrocarril Huancayo-Huancabelica, el cual demandará un presupuesto de aproximadamente 200 millones de dólares. Estamos impulsando fuertemente este proyecto. Estimamos que en el primer trimestre de este año se dará la buena ropa. Trujillo manifestó que el proceso para su adjudicación y posterior concesión por 30 años es conducido por pro-inversión. Este es un proyecto que está en pro-inversión, que ha tenido millones de dificultades, sin embargo la voluntad política de este gobierno es para tomar, para lanzarlo y esa decisión que se ha tomado. Dicho proceso implica la rehabilitación integral de puentes, rieles, estaciones, ampliación de túneles, vagones, entre otros, ya que esto mejorará y modernizará considerablemente el servicio a la población. De la mano del gobernador regional participó con la población en el recorrido en las estaciones de Huancayo, Tellería, Iscuchaca, Acoria, Yauli y Huancabelica, Trujillo Mori, al igual que el grupo que emprendió el viaje por el tren macho, quedaron maravillados por el paisaje huancabelicano y de la calidad de su gente. El ministro además hizo una inspección a los proyectos viales nacionales y de comunicación de fibra óptica que se ejecutan en la región huancabelica. El ministro además hizo una inspección en la región huancabelica.